La Universidad Metropolitana de Monterrey y la División Posgrado presentan Conoce tu Posgrado Buenas tardes, desde el Estudio A de la Torre II de la Universidad Metropolitana de Monterrey Contamos hoy con la presencia del Dr. Javier Pedro Moreno Sáenz Buenas tardes Maestro, ¿cómo está usted? Maestro Aranda, muy buenas tardes, gracias por la invitación Eso es, pues en primer lugar me gustaría que nos comentara brevemente con respecto a su experiencia profesional y docente Como docente tengo 34 años al día de hoy En diversas universidades, diversos lugares, en México y en el extranjero Dentro de mi experiencia académica tengo una licenciatura en Economía Tengo una maestría en Sistemas, una maestría en Economía Aplicada por la Universidad de Pensilvania Soy certificado Black Belt, soy certificado en Administración del Conocimiento En Cadena de Suministro, en Recursos Humanos He escrito un par de libros, incontables artículos científicos Como docente ahorita me encuentro como profesor de la maestría en Negocios de la Universidad Metropolitana de Monterrey Y además he sido directivo de varias empresas a lo largo de mi carrera profesional Tanto en áreas de planeación como en áreas de logística y cadena de suministro Mejora continua, etcétera He llegado a tener posiciones gerenciales y directivas dentro de las empresas Muy bien Maestro, muy interesante su experiencia Me gustaría que me comentara usted cuáles son las ventajas competitivas del programa de negocios De la maestría en Negocios de la Universidad Metropolitana de Monterrey En relación a otras maestrías en Negocios que se ofrecen aquí mismo en la zona metropolitana de Monterrey Yo creo que son tres La primera es la calidad del profesor Tenemos en el posgrado de negocios profesores con amplia experiencia académica Con amplia experiencia docente Pero también con amplia experiencia en la industria De tal manera que es una rara combinación De, si me permiten la expresión De conocimiento teórico y práctico De aplicación en la vida diaria de los negocios Pero con base en una rigurosa academia Además de esto, el profesor del posgrado Cuenta con una amplia experiencia docente Lo cual lo hace tener las habilidades y los talentos No solamente para la transmisión de los conocimientos Que es lo que pretendemos Sino para la transformación de los individuos Que tenemos como alumnos Ese es el primer punto para mi gusto La calidad del profesor Esta combinación de características del profesor Rara vez se encuentra en un posgrado Rara vez se encuentra en un posgrado Tanto en el área metropolitana Como en lugares que me ha tocado Dar clases a lo largo de la República Mexicana Y en Centroamérica La segunda de las características A mi gusto Es el programa en sí No es un posgrado en administración Es un posgrado en negocios La mayor parte de los posgrados De esta naturaleza Son en administración de empresas En VAs Maestría en administración de empresas Etcétera Nosotros en la universidad Tenemos una maestría en negocios De tal manera que lo que hacemos es Educamos y transformamos muchachos Para que puedan emprender Sus propios negocios Desde... Y el programa está estructurado de esa manera Desde el principio de su programa Nosotros lo que tratamos de hacer Es convertir a ese muchacho A esa muchacha En un empresario De tal manera que el resto del programa En lugar de que se haga la pregunta tradicional Al muchacho De... ¿De qué me va a servir esto Que yo estoy aprendiendo para mi trabajo? El muchacho de nosotros se hace la pregunta ¿De qué me va a servir esto Que estoy aprendiendo para mi negocio? Y el tercer punto Que para mí es vital en esto Es de que la universidad Cuenta ya con una preincubadora de negocios De tal manera que el muchacho No solamente piense en su negocio Sino a través de los recursos de la universidad Como esta preincubadora El muchacho desarrolla su negocio De tal manera que Lo que pretendemos Es de que salga Con un grado de maestría Más su negocio Concluyendo este punto Creo que son tres las características del programa Uno La calidad de los profesores Y esa rara combinación De características que mencionaba Que sea un posgrado en negocios Y que sea Que la universidad tenga los recursos Para fomentar en los muchachos La construcción Y la apertura de esos negocios Esos son los tres Ventajas competitivas Que tiene nuestro programa Bueno maestro Resulta muy interesante El valor agregado Que usted señala En el tercer punto De su charla Me refiero yo Al hecho De que el alumno Cuenta pues Con la asesoría De sus maestros Para emprender Un negocio ¿Hasta dónde Es que llega esa asesoría? Hasta que nos invita En la inauguración Del negocio Hasta ahí llega la asesoría Estamos hablando De tiempo Extra maestría O estamos pensando Que dentro del periodo En que el alumno Estuda la maestría Se le genera Toda la asesoría Necesaria Para que alternar Su maestría Emprenda su negocio El programa Está diseñado De esa manera Y al final En contraposición A muchos Programas de posgrado En donde se titulan Los muchachos Con una tesis De naturaleza académica Aquí el muchacho Se titula Una de las opciones Evidentemente Es de que se titula Con un plan de negocio Con un plan de negocio Que está Perfectamente asesorado Por el cuerpo De profesores De la universidad Por la preincubadora Y no solamente Lo que pretendemos Como universidad Es de que se quede En el papel Ese plan de negocio Si no Asesoramos al muchacho Para que Ponga el negocio Para que Abra el negocio Para ayudarle A conseguir Los inversionistas Que requiere Para su negocio Todo ese aspecto Se da dentro Del programa Pues es muy interesante Lo que señala Podríamos comentar Que la universidad Metropolitana De Monterrey No tan solo Se preocupa De la formación Digamos Lo hacía académica De sus alumnos De posgrado Sino por otra parte Se preocupa Por la formación Profesional Como emprendedores Es correcto ¿Usted podría Hacernos el favor De describirnos Las características Claves Del perfil Del egresado De la maestría De negocios? Es una persona Transformada Para empezar Es una persona Que piensa diferente Es una persona Que es diferente Nosotros Bueno a lo largo De mi experiencia Académica He llegado A la conclusión De que Mucha de la labor Del profesor Es transformar individuos Transformar individuos Mejores Para que nos ayuden A tener una mejor sociedad Estamos convencidos De que Si no se da Esa transformación Lo único Que estamos haciendo Es transmitiendo Los conocimientos Que en algún momento No van a servir Para nada Para la sociedad En el programa Del posgrado Lo que Nuestra pretensión Es transformar Esos individuos Hacerlos Individuos Partícipes De su sociedad Y creemos Que una de las maneras De hacerlo Partícipe De esa sociedad No es solamente Que genere Su propio empleo Sino que nos ayude A generar Más y mejores empleos Para el progreso De la sociedad En la cual conviven Nuestros egresados Bueno doctor Moreno Es muy interesante Lo que nos señala usted Pero bueno Está asociado Todo lo que usted Nos ha comentado Con algún modelo educativo O la universidad Tiene varios modelos educativos En realidad Es un modelo educativo Que nosotros estamos Vamos a decirlo así Perfeccionando Desde Desde Hace muchos años Cuando La El patronato De esta universidad Tenía otra universidad Que se llamaba Dux Ahí Generamos un modelo Parecido a este Lo estamos Perfeccionando Y ahora es La oportunidad De la universidad De decir Bueno vamos a A recuperar Todas esas experiencias Docentes Y de modelo educativo Que tuvimos Con el experimento Dux Vamos a hacerlo En la metropolitana De Monterrey Y aparte Con toda La valentía De no solamente Dejarlo en el papel Sino decir Vamos por él Muy bien Doctor Moreno Pues le agradecemos Mucho su presencia En este programa Y además Quiero comentarle Que lo que nos ha expresado En esta ocasión Deja una serie De inquietudes A propósito De la profundidad Del trabajo Que realiza La universidad Metropolitana De Monterrey Dado Que tiene Una gran cantidad De alumnos Y además Que el segmento Que está cubriendo La universidad Metropolitana Pues abarca Definitivamente Una amplia variedad De carreras Una amplia variedad De posgrados Y es una gran labor Que gracias al apoyo Que usted Entre otros maestros Desempeñan En el Mejor dicho Proporcionan Ese apoyo En los posgrados Es que la Universidad Metropolitana De Monterrey Pues sigue penetrando El mercado De la zona Metropolitana Muchas gracias Maestro Moreno Por sus palabras Muchas gracias A ustedes Yo invito A los alumnos A que vengan A la universidad A que vean La universidad A que comparen A la universidad Somos valientes No tememos A la crítica Más bien Lo que queremos Es una invitación A que nos conozcan No se van a arrepentir De estar con nosotros No se van a arrepentir De visitarnos Y si tenemos La oportunidad De que Tú que me estás Escuchando Vengas a estudiar Con nosotros Va a ser Una experiencia Para toda tu vida Gracias Muy bien Pues muchas gracias Gracias al doctor Javier Pedro Moreno Por su presencia En esta ocasión Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!